No te gusta, no te gusta, no te gusta No te gusta, no te gusta, no te gusta No te gusta, no te gusta Si ella te quiere, no es lo que tiene Si ella te quiere, es lo que desea No son las puertas de un universo Cuando te quiere, es lo que hay No hay mucha diversión Es el arte de cualquier sueño Es en tu boca, si tú las tocas Si ella te quiere, se pinta por todo el color Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se ponga un juego Cuida el juego, cuida el pájaro de su juego Si tú la quieres, quizá te entiendes Si tú la quieres, te quieres que eso se retrase todo lo que espera Que las calles sufren solas cuando amanezcan Si tú la quieres, si ella te quiere Se los, te apuntas pero tienes celos Un momento del destino, nada lo puedes superar ¿Qué quieres? Si, tú la quieres, te entiendes Si, tú la quieres, te entiendes Si tú la quieres, déjate que eres Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se pague el fuego Cuidado el cuerpo, cuidar el pájaro de su suelo Si tú la quieres, déjate que eres Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se pague el fuego Cuidado el cuerpo, cuidar el cuerpo, cuidar el cuerpo Si tú la quieres, déjate que eres Cielos Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se pague el fuego Si tú la quieres, no dejes nunca que la distancia se pague el fuego